Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo episodio en el X-Play del Monster Hunter Portable 3. Como pueden ver tengo una nueva arma, que es un arma de agua, es la espada corta del Ludrot, porque el día de hoy vamos a ir a pelear contra el Volvidor, que es débil agua. Pero primero quiero ver cómo es el felín wagon, que acabo de comprarle al tipo de la granja. Podemos mandar a los felines a misiones creo, pero no tengo muchos así para, ahí voy a reconectar, no van a reconectar nada. Veamos acá si podemos mandar a los felines. Y acá vamos a mandarlo a una misión de... de Baggy. Vamos gatos, háganlo mejor. Ah, se fueron normales, de repente salen... salen volándose. Jaja, super chistoso. Mandé a mis gatos así que seguramente no van a acompañarme a la misión, pero no importa. A lo mejor me traen ítems raros, que me van a servir después. Vamos entonces contra el Volvidor. Ahí está. La misión se llama Camina y Rueda, es en el volcán. Así que nos vamos con toda la confianza del mundo, a ver si podemos romper la espalda de este tipo, porque se puede romper la espalda principalmente. Y las armas de él tienen parálisis, así que me podría servir para hacerme alguna arma de parálisis. Y la armadura también es bonita, no es fea. Vamos a ver la presentación. Vamos a tener que tomar una bebida fría, supongo. El Volvidor debe estar ahí en 8 o en 6, puede ser. Voy a ir primero a 8, a ver qué pasa. Este mapa del volcán es súper bueno para sacar amuletos y sacar minerales. Si no mal me recuerdo, este fue el primer juego que incorporó el sistema de los amuletos. De estos amuletos que se pueden equipar y que traen alguna habilidad. Bueno, no estaba acá, así que debería estar en 5. Voy a dar la vuelta, a ver qué sucede. No se puede estar ahí. No se puede estar. Estoy muy tranquila de este campo. Voy a ir a la vuelta. Les presento al Volvidon Que también vuelve en el Monster Hunter Cross No hay para qué marcarlo porque es fácil de seguir Vamos a tratar de romperle la espalda Creo que se puede romper dos veces Hay que tener cuidado con esa baba Porque es paralizado Y al igual que el... ¡Oh, maldito! Al igual que el congalala Tira esos comopeos ¡Oh! Y uno no puede usar ítem de curación Ya se me acabó el filo ¡Toma! ¡Eso! ¡Vamos, Sefi! ¡Me rebota! ¡Me rebota! ¡Me rebota! Hay que tener cuidado con la lengua también No se preocupen si traje piedras de afilar Así que... No tenemos problemas Es súper difícil esquivar ese... Ese garrazo si uno trae fuego ¡Salta derecho, bolsete! ¡Salta derecho, bolsete! ¡Ahora sí! ¡Punto en la espalda ahí! ¡Oh! Ya se me fue el filo Ya se me... ¿Vieron que el... ¡Oh! La lengua atravesó la piedra ¡Ja, ja! Terrible, fantástico ¡Hecho de menos a mi gato! ¡Ah! ¡Oh! 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 Se arrancó, cobarde Ahora, ¿a dónde se fue? Buena pregunta Lo voy a marcar por si acaso Lo voy a marcar ¡Sale de acá, gato labrón! ¡Córrete! ¡Oh! ¡Uh! Eso es peligroso ¿Ven cómo... Con la cola... Nos atrae O sea, con la lengua Nos atrae Y después... Se nos tira encima ¡Vamos! ¡Rompele la espalda! ¡Rompele la espalda! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me aplastó igual! ¡Ah! Ya lo tenemos listo ¡Lo tenemos listo! ¡Vamos! ¡Oye, gato! ¡Toma! ¡Muérete! 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 Lo único malo es que en esta parte del juego Mantener las armas con filo verde Es súper complicado Porque tienen poquito filo Tengo que farmear harto Para poder mejorarla No le he podido romper la espalda ¡Oh! Igual me pega Tiene harto... Harto alcance ese ataque ¡No le he podido romper esa parte! ¡Uy! Ahí por lo menos lo botamos ¡Muere, muere, muere! Creo que no fue suficiente No es suficiente el elemento de agua de la espada para romper la espalda ¡Oh! Me pegó el meo garrazo en la cara ¡Muere, volvidor! ¡Excelente! Lamentablemente no pudimos romper la espalda Que era lo que quería A lo mejor tengo que venir con martillo Podría ser más efectivo Pero no tengo martillo de agua No importa Objetivo cumplido es objetivo cumplido ¿Qué les pareció el volvidor? Salía también en el 3 Ultimate parece Pero la primera vez que apareció Creo que fue en este juego En el Portable 3 Bueno chiquillos que estén súper bien Cuídense Nos vemos en el siguiente episodio Donde vamos a combatir con el asqueroso Y desagradable Gignos Que fue como la respuesta de Capcom A la ausencia del queso Bueno puso a este otro monstruo Que es más asqueroso Así que que estén súper bien Cuídense Y nos vemos en el siguiente episodio Acá en Mazamune TV ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!